Muy buenas noches, Javier. ¿Qué te parece que el gobierno quiera contar con un aliado político como E.H. Bildu? Bueno, pues yo creo que como a la inmensa mayoría de los españoles, me parece que es un auténtico disparate y además me parece que nos quieren ahora tomar el pelo o tomarnos por idiotas con esas declaraciones del ministro de Transportes, el señor Ábalos, diciendo que más o menos ahora que la culpa de todo este tinglado la tiene el Partido Popular, ¿no? Yo creo que es un despropósito y creo que la verdad es que el presidente del gobierno está perdiendo la oportunidad de trasladarle al vicepresidente, al señor Iglesias, que hay líneas rojas que son justamente las que él mismo había planteado, que no se pueden sobrepasar en ningún caso. Y además, en esta ocasión, porque tampoco era necesario, es decir, los votos de Bildu no eran ni son necesarios para sacar adelante los presupuestos. De manera que lo lógico es que el señor Sánchez le hubiera dicho a su vicepresidente, mira, por aquí sí que no podemos pasar. ¿Por qué? Pues porque en mi partido yo mismo me he comprometido, no una, sino cinco o veinte veces, como él mismo dijo, me he comprometido con que no vamos a pactar con Bildu, al menos mientras no renieguen de su pasado filoetarra, no renieguen del terrorismo, no condenen el terrorismo, no pidan perdón y no diga que se han equivocado. Que eso es fundamental. Porque no vale con decir simplemente que ya, en fin, se han ajustado a la ley de partidos. No, se han ajustado a la ley de partidos, pero usted no ha condenado el terrorismo ni se ha arrepentido de nada. Por tanto, yo creo que ahí Sánchez le tenía que haber dicho a su vicepresidente que esto no es necesario y por ahí no vamos a pasar y simplemente cumplirlo y tener contento a su partido que efectivamente pues lo tiene encendido porque muy buena parte del partido, por no decir yo, probablemente una mayoría del partido está en contra de este movimiento que ha hecho el señor presidente del gobierno de acuerdo con su vicepresidente. Siempre hay voces desde la izquierda que dicen que no es la primera vez que se pacta con los abertales, que otros gobiernos también acercaron presos, pero debemos recordar que siempre fue en el marco de la política penitenciaria. Es la primera vez que nos encontramos a este un acuerdo político casi de gobernabilidad, ¿no? Es que es mucho más allá. Lo que hay, si es que lo dijo el otro día el portavoz de Bildu en el Parlamento Vasco, vamos a Madrid a cambiar el régimen porque de lo que han estado hablando el señor Otegi con el señor Pablo Iglesias en las reuniones que estuvieron en el despacho de Pablo Iglesias presuntamente para hablar de los presupuestos, no las utilizaron para hablar de los presupuestos, ni de las cuentas, ni de las enmiendas que iban a hacer, etcétera, etcétera. De lo que hablaron es de la agenda que tiene planteada el señor Pablo Iglesias y que es coincidente en muchas ocasiones con la izquierda de Berchale, por una parte, pero también con la izquierda republicana de ARC en Cataluña. Y esa agenda tiene unas metas muy concretas que son las que ellos aceptan y por eso dicen, nos vamos a cargar el régimen porque se trata de derogar leyes, de darle la vuelta al sistema, de cambiar la constitución, de un referéndum sobre la monarquía y de, finalmente, esto a lo que Pablo Iglesias ha referido en más de una ocasión, pero que nadie quiere oír porque parece como si, bueno, estas son cosas que dice Pablo Iglesias. Sí, sí, las dice Pablo Iglesias, pero se van cumpliendo poco a poco. Y el objetivo suyo y con el que se ha atraído a todos estos partidos radicales, independentistas, vilutarras, es el tema de la república confederal. Es decir, un estado en el que no sea como el actual de las autonomías, ni siquiera un estado federal, sino una república federal al estilo de lo que hoy es Europa, en donde habría un estado catalán, habría un estado vasco, habría un estado gallego y luego habría un estado español. Y todo eso pues bajo, digamos, un gobierno que no gobernaría mucho porque no tendría muchas competencias comunes, dado que todos los demás estados, todos esos de estados que formarían parte de esa unión confederal serían independientes. Varios varones socialistas han expresado su malestar por este acuerdo y eso ha molestado bastante a Pedro Sánchez, que esta mañana en la Ejecutiva Federal ha impuesto la ley del silencio, pero nadie ha podido acallar al propio Alfonso Guerra, que ha calificado este acuerdo de despreciable. Es que yo creo que lo que no pueden hacer los varones socialistas y los socialistas de toda la vida, y hay que decir que muchos de ellos desde luego no lo están permitiendo y están saliendo a la luz pública, están escribiendo artículos, están dando entrevistas y están haciendo declaraciones como estas del señor Guerra, lo que no pueden hacer es permitir que este atentado, digamos, a lo que es el planteamiento democrático de la convivencia en España, pues pueda salir adelante sin más, como una cosa más de estas que se le ocurren al asesor aúlico del presidente del gobierno y al propio presidente del gobierno y a su vicepresidente. Y por tanto yo creo que es que los socialistas de toda la vida y los socialistas que desde luego han condenado porque han sufrido el terrorismo de ETA, tienen que plantarse, tienen que decir que no vale todo y que a cualquier precio no se pueden aprobar los presupuestos, porque sobre todo además, y como he comentado antes, no era necesario el pacto con Bildu. El pacto con Bildu es un añadido que ha traído a colación el señor Pablo Iglesias y que el señor Sánchez lo ha aceptado sin más, diciendo como que todo vale cuando realmente, y como es obvio y evidente, no todo vale para sacar los presupuestos adelante. José Antonio Vera, director de publicaciones de La Razón, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches a todos vosotros.